¡Ay hola! Estamos ahí en chocolate, en un lugar muy bueno de vestir en cara abundante. Estoy aquí con el crompetita de los mayores zumbis. Es una banda que está de más loco. O sea, fue el concierto hoy de noche y me encararon abundante. Pero abundante, loco, no saben, muy brecho. Y bueno, como que esa música así que te hace bailar y te quedas así, no sabes qué hacer. Bueno, esto estuvo, pero qué más. Nunca había sido un concierto tan bueno en Berlín. O sea, chicos, muchas gracias. Los agradezco. Quiero saludar a toda la gente en Uruguay. Bueno, gracias. ¡Hola!